Ante el incremento de lluvias en Poza Rica y municipios aledaños, se mantiene alerta gris ordenada por la Secretaría de Protección Civil, que obliga al monitoreo permanente del nivel del río Casones, zonas con riesgo de deslaves y preparar espacios para adecuarlos como refugios temporales en caso de que sea necesario evacuar a población en mayor riesgo. La Policía Estatal, Tránsito Municipal y Tránsito del Estado. Una de las recomendaciones que está emitiendo la Unidad Municipal de Protección Civil es que solo salgan en caso de que sea necesario. Está siendo muy efectivo el programa de lluvias y ciclones tropicales y como pueden ver, no se han representado riesgos de alguna inundación o algún encharcamiento. En dado caso, si lo ven, se le pide a la ciudadanía que llamen a los números de emergencia, que es el 911 o directamente el de las aficionados de protección civil, que es el 182-826-3403. Aunque no han sido activados, afirmó que se tiene preparado todo para que en caso de que se vacunen a familias de sectores afectados, se resguarden en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo y las instalaciones de la Casa de Cultura. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.